El precandidato del PRI a la presidencia de la República José Antonio Meade prometió este domingo que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio los maestros tendrán un aumento tanto en el sueldo como en las prestaciones. Todo esto lo mencionó en una gira por el estado de Guerrero en el municipio de Acapulco. José Antonio Meade explicó que de ganar las próximas elecciones presidenciales los maestros tendrán un reconocimiento a su esfuerzo, así como a la labor que desempeñan en los salones de clases de todo el país. Uno de los conceptos clave que desarrolló José Antonio Meade en Acapulco fue que en la educación no se gasta, sino que se trata de una inversión. De la misma forma, José Antonio Meade declaró que en caso de ganar las elecciones la certeza laboral, así como la profesionalización del gremio magisterial está garantizada durante el periodo de 2018 a 2024. José Antonio Meade deberá de enfrentar a Adrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya en los comicios del próximo 1 de julio para adjudicarse el cargo de presidente de la República por los próximos seis años. José Antonio Meade